Hoy vamos a hablar de Mercado Libre Mercado Justo El hijo idiota de Maduro y Amazon Madurazón El viernes pasado la concejal El viernes pasado la concejal El viernes pasado la concejal Porque aunque termina con AL Aparentemente hay que decir concejal Lo que no tiene sentido porque si no Los concejales serían concejalos Pero bueno, en fin, quien soy yo En fin, la concejal A De la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina Tierra, anunció el lanzamiento de la app Mercado Justo Una aplicación completamente privada No, es pública La aplicación va a estar a cargo de la Subsecretaría de Economía Social La Secretaría de Cultura y Educación Y Wait For It La Secretaría de Modernización, Cercanía, Desarrollo Económico, Empleo, Cultura y Educación La Secretaría con más responsabilidades En toda la tierra Lo cual banco, si eso significa Tener menos empleados públicos porque vamos a tener Una secretaría que nuclea absolutamente Todo. Continuemos Según la concejal A Los objetivos de la aplicación son Vender local Comprar local Abratar costos Y dar trabajo a los rosarinos Y por suerte para todos nosotros Karen tuvo la gentileza De subir un montón de imágenes ilustrativas A su Twitter Para explicarnos cómo funciona Mercado Justo Mercado Justo es una plataforma para rosarinos Por lo tanto, vos Quien compra Tenés que ser rosarino Y al que le compras Que sería el que Hace, tiene o produce También tiene que ser rosarino Para, como que el que produce o tiene ¿Eso significa que si yo vivo en Rosario Y tengo un producto que se hizo en otra ciudad ¿Puedo venderlo igual? Y la respuesta a esa pregunta es ¿A quién le importa? En esa misma línea Quien lleva el producto es O una empresa O un cadete O una cooperativa de Rosario No como esas aplicaciones ¡Malvadas! Que ya existen en Rosario Contratando rosarinos Que tributan en Rosario Pero que ahora No van a poder trabajar En Mercado Justo Porque ¡Fuck you! Muy confuso No te preocupes Acá hay una mala imitación De Karen Tepp Leyendo un texto Que ellos mismos Escribieron Explicando Cómo funciona todo esto Esta plataforma Va a funcionar Me alegra que puedas ver el futuro Karen Y mejor que las otras Porque es sin fines de lucro Está hecha Para satisfacer Las necesidades De las personas Para apoyar la producción Y el comercio local Y no para hacer millonarios A los dueños De las plataformas Querida falsa Karen Te escribo este email Para contarte Que los dueños De las plataformas Se volvieron ricos Porque hicieron algo Que toda la humanidad Quería Pero no lo hicieron Porque sí Lo hicieron Para ganar dinero Cuando quitás el incentivo Matás la innovación No seas comunista Karen Y abrigate Atentamente Carlos Del Quinto C La verdadera pregunta sería ¿Por qué una funcionaria municipal Por primera vez en la historia Va a estar a la altura De Jeff Bezos Y no va a hacer Lo que hacen Todos los funcionarios públicos Contratar de más Y administrar peor En otras palabras Este es un ejemplo Del economista Juan Ramón Rayo Supongamos que tenemos un doctor El mejor doctor Mejor Ahora sí Como es el mejor Vamos a creer que él Y no sus colegas Que no son mejores que él Opera la mayor cantidad De pacientes posible Asegurando así Que salve la mayor cantidad De vidas Cuando se trata de medicina Entendemos perfectamente Por qué estamos buscando A un experto Para que se dedique A hacer su trabajo Sin embargo Cuando se trata de administración De empresas No hacemos lo mismo Es como que no lo entendemos Mercado Libre Es el éxito que es Gracias a la buena administración Visión empresarial Y gestión de dinero De su propio dueño Él es lo que podríamos llamar Un experto En empresas De compraventa online Lo mismo podemos decir De Jeff Bezos O de Elon Musk O de Axel Kicillof Entonces mi pregunta es ¿Por qué la municipalidad de Rosario Va a manejar bien Mercado Justo? Porque los empresarios No tienen sensibilidad social Y buscan solamente la ganancia Y por eso Es pregunta al chico de África Como Apple O Microsoft Office Mejor busquemos un ejemplo De gestión que ya exista De la municipalidad de Rosario Como por ejemplo El Monumento a la Bandera En 1715 Y luego de haber perdido La batalla contra Noruega Argentina se encontró No Quería aprender sobre la historia Del Monumento a la Bandera Andaba en un documental En lo que nos corresponde a nosotros Lo que realmente nos interesa Es esto El Monumento a la Bandera Tiene Un mirador Una galería de cosas Y una cripta Así que hagamos un estimativo De cuánta gente necesitamos Para que el monumento Funcione Para manejar esto Nos alcanzaría con Un técnico Ya sé Es un monumento grande El técnico va a estar a las corridas Pero la realidad es que No todo va a estar roto Al mismo tiempo Así que no es necesario Tener más que un técnico Es más Incluso Podríamos ni siquiera Tener un técnico Y terciarizar Todo el mantenimiento A una empresa Pero no vamos a ir por ese lado Vamos a tener Un técnico Tres personas de limpieza Estoy seguro también Que con dos funcionaría Pero no importa Tengamos de más Un administrador Y director Que se encargue Del manejo de personal Y las cuentas en general Y por último Nadie más Es por eso que la municipalidad De Rosario Tiene contratadas 33 personas Para mantener Un monumento Pero no se preocupen Solamente nos salen 3 millones 235 mil Pesos Al mes Conozcamos a los 33 Una directora general Un subdirector general Eso es por si la directora Está enferma Dos coordinadores Es por si uno de los dos Está enfermo Dos técnicos Es por si uno de los dos Se afirma 11 administrativos Es por si uno de los dos ¡Pues una puta madre! 11 administrativos 5 administrativos contables Pará ¿Qué hacían los anteriores 11? ¿Por qué 5 contables? Un archivista Claro Debe ser el tipo Que está encargado De memorizar los cumpleaños De los 700 empleados Que tiene esto Un asistente de producción ¿Qué produce? Es un monumento Un jefe de división Y si A esta altura Tenés divisiones 4 operarios ¿De qué? Un periodista Tiene sentido Cuando el monumento Quiere hacer una declaración De prensa Un secretario Un encargado de personal Lo cual es muy lógico Porque a esta altura No me sorprendería Que tengan un mayordomo Así que suma la lista Un mayordomo Bueno Esa puede que me la haya inventado ¿No? No No me lo inventé El monumento a la bandera Un monumento Tiene un mayordomo Que sale 157 mil pesos al mes Eso te sorprendió Bueno No debería En la lista De asalariados Completa De la municipalidad De Rosario Hay una sección entera Que se llama Mayordomía general Con 29 personas Pero que esta vez Ninguno Tiene el título De mayordomo Mentira Hay otro mayordomo Más Que nos cuesta 97 mil pesos En total La municipalidad De Rosario Tiene 3 mayordomos Ah No te conté De la biblioteca Hay un tercer Mayordomo Más Y sale 120 mil Pesos al mes Con 33 empleados Y un mayordomo Para un monumento Hay dos cosas Que nos quedan Bien claras Ninguna municipalidad En la tierra O por lo menos En Argentina Deberían cargarse De la administración De nada Y la segunda Es que aparentemente Luis Alberto Es un nombre Bastante común Para mayordomos Porque 2 de los 3 Mayordomos Se llaman así Se ve que el intendente No quiere memorizar Más de un nombre Y contra todos Que se llamen igual Continuemos con el material Que nos dejó Karen En Twitter Además de contratar A medio planeta Mercado Justo Tiene diferencias Claves A Mercado Libre Y a apps De delivery De comida Porque andas a ver Por qué carajo Las pusimos en esta comparación Pedir comida En Mercado Justo Podés En Mercado Libre No Según Karen Pero en realidad Si podés Deja de mentir Karen Y en las apps De delivery de comida Adivina que Si Porque es una app De delivery de comida Contratar servicios En Mercado Justo Podés En Mercado Libre Según Karen No Pero en realidad Si Mira este bufe de abogados Y en las apps De delivery de comida No Al menos que te quieras comer a un abogado Comprar en trans En Mercado Justo Podés En Mercado Libre Según Karen No Pero adivina que se da de nuevo Si podés Y en las apps de delivery de comida Bueno No Porque son apps de delivery de comida Sin comisiones abusivas Según esto Mercado Justo Y Mercado Libre No tienen comisiones abusivas Y las apps de delivery de comida Si Pero Karen Sabemos que esto No es real Ya vimos que los organismos públicos Que no tienen fines de lucro Son bastante caros Porque contratan A algún que otro mayordomo más Y a 11 administrativos Por monumento Y aunque lo que acabo de decir Debería ser argumento suficiente Voy a agregarle un detalle más Después de haber leído El proyecto entero De Mercado Justo Y no haberme quedado Con las imágenes de Twitter Encontré un detalle Muy interesante Mercado Justo No se financia Con las ganancias Que tenga Mercado Justo Se financia Con tus impuestos Imaginemos esto Por un segundo Mercado Libre Contrata un programador Mercado Libre Va a intentar Que lo que gane Ese programador Sea un monto Que al programador Le guste Pero además No sea lo suficientemente alto Como para que no Encarezca el servicio Porque si no Nadie va a querer usar Mercado Libre Mercado Justo Por otro lado No va a tener ningún drama En pagarle Mil millones de dólares Al programador Darle 6 mayordomos 19 administrativos Porque no depende De lo que gaste Para funcionar Da lo mismo Si se paga Con impuestos Siguiente punto Priorizar lo local En Mercado Justo Solo van a figurar Industrias Comercios Y servicios Del Gran Rosario No como en Mercado Libre Al menos que use Las opciones Que tiene Para filtrar Los vendedores Y que te muestre Solamente De Rosario O maldita Aplicación Capitalista Y astuta ¿Quién las app De libre de comida? Si Porque estás En Rosario Genio del mal Priorizar las caras ¿Sabes por qué? Porque el tamaño Importa Mercado Justo No va a permitir Que grandes cadenas O grandes comerciantes Comercien en la aplicación A lo que yo me pregunto Humildemente ¿Para qué vas al supermercado? Vos vas al supermercado Porque te sale Mucho más barato Que el comercio De tu barrio Entonces ¿Por qué carajo Vas a querer entrar A una aplicación Que salga lo mismo Que el comercio De tu barrio? No tiene ningún sentido Envío Por una empresa Local Observemos por un segundo La lógica detrás de esto No es que les importa Si la empresa Tiene empleados Rosarinos o no Porque la app De libre de hecho Tiene todas las personas Contratadas de Rosario Está en Rosario Físicamente Lo que les jode Es que los dueños De la empresa No sean de Rosario Así que vamos A cambiar esta categoría Con el nombre Que debería llevar Marginar gente Por donde nació O donde se encuentra Mercado justo Mercado libre Y las app de delivery Algoritmos democráticos Lo que carajo Signifique eso Según Karen Mercado justo No va a tener anuncios Y va a mostrar Las necesidades De las personas A lo que yo Tengo que aclararle Para que una aplicación Muestre las necesidades De las personas Tiene que hacer Un montón de investigación Sobre los gustos De las mismas Lo hace viendo Cuáles son tus costumbres De búsqueda O las cosas que ves O las cosas que compras Y no termina acá Lo otro que Karen No te está contando Es que esta aplicación Va a tener geolocalización El servicio consistirá En un sistema De georreferenciación Para unidades móviles Que indicará A los, las, usuarios, usuarias Aquellos comercios y servicios Con sus rubros Y actividades Que estén cerca de su ubicación Oh shit O sea La municipalidad va a saber ¿Qué compras? ¿Qué vendés? ¿Cómo pagás? ¿Qué mirás? ¿Y dónde estás En todo momento? Pero seguramente No van a usar Esa información Para llenarte De impuestos Y no dejarte Hacer nada Fuera de todas Las reglas delirantes Que se le ocurran después Y por último Comunidad de ayuda mutua Foros para usuarios Guías de trámites Y atención Líneas de financiamiento Financiamiento es Bueno Comprar en cuotas Digamos que vos querés Comprar esta tijera ¿Sabés lo que es esto Alberto? Es una tijera ¿Sabés para qué se usa? Para hacer recortes Para hacer recortes Supongamos que esta tijera Sale 100 dólares Y que vos no tenés El dinero para comprarlo Pero Si usás tu tarjeta Para comprarlo Podés hacerlo En 10 cuotas De 15 dólares Y se vuelve Mucho más accesible Obviamente Que si hago 10 por 15 Me está dando 150 50 dólares Por arriba De lo que salía La tijera originalmente Entonces ¿Quién se quedó Con esos 50 dólares? Bueno El banco Que emite tu tarjeta Justamente Ellos están financiando Así que se llevan Una parte Eso es financiamiento Pero Mercado Justo No va a estar trabajando Con tarjetas Mercado Justo Va a tener su propio Financiamiento Entonces ¿Quién paga? Bueno El Banco Municipal De Rosario En otras palabras Vos Así que si alguien Decide dejar Colgado al sitio Con las cuotas El que va a estar Pagando los platos Rotos Sos vos Y te aseguro Que eso va a ser Más normal De lo que vos pensás Porque en general Las tarjetas de crédito Se le da a las personas Que son solventes No a cualquier persona Y acá cualquier animal Va a poder acceder a cuotas Quiero que recuerdes Esto El día que En Mercado Justo Veas un producto Que tiene un precio Que no debería tener Un precio Estúpidamente barato Ese precio Se está financiando Con tus impuestos Por lo tanto Estamos pagándolo Entre todos Y nos sale Mucho más caro Además Porque sabes Que Mercado Justo Va a sobrecontratar Malgastar Etcétera Incluso hasta puede Que llegue a tener Un mayor domo O dos Y para finalizar No solamente No te conviene Comprar en Mercado Justo Sino que tampoco Te conviene Vender en Mercado Justo Punto décimo Tercero Del anexo 1 En la ordenanza Municipal De Mercado Justo Control De precios Mecanismos para asegurar Que los comerciantes Respeten las normativas Nacionales Provinciales Y municipales En relación a Precios máximos Precios cuidados Precios estafesinos Precios justos Y cualquier normativa Que regule precios De marcas y productos Determinados Cuando subas un producto A Mercado Justo Y le quieras poner El precio que vos quieras Te comento No vas a poder Vas a tener que poner El precio que a ellos Les parezca justo Justo en la Nadie va a querer Comprar o vender En Mercado Justo Pero Te voy a asegurar algo La app La van a hacer igual Porque la idea Nunca fue que funcione La idea es crear Otra caja más De la cual poder robar Si realmente quisieran Que consigas las cosas Más baratas Simplemente le quitarían Los impuestos Y listo La idea es Robar, 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 robar La idea es Venezuela ¿Te parece que exagero? Bueno Esta es una foto Del propio Instagram De Karen Tep Donde vemos El bunker de Karen Tep Donde claramente Hay muy buena onda Con Venezuela Siempre son excusas Nuevas medidas Que van a ayudar A todos los pobres Y el resultado siempre es el mismo Más pobres Y como hay una Microscópica Posibilidad De que Karen Este viendo esto Voy a aprovechar la oportunidad Para decirle algo Karen Solamente tres tipos de personas Pueden impulsar Una aplicación pública Como Mercado Justo Uno Alguien con buenas intenciones Que busca un mundo mejor Dos Una bruta Que no entiende Nada de economía O tres Una persona muy inteligente Y sumamente corrupta Si te consideras la opción uno O sea Alguien con buenas intenciones No toques nada Y deja que el video continúe Si te consideras la opción dos Medio bruta Anda al minuto 16 Con 20 segundos Y si te consideras Sumamente corrupta Anda al minuto 18 Con 22 segundos Te cuento que Argentina Está en el puesto 83 de 141 países En el ranking De efectividad estatal Eso significa No solamente Que contratamos de más Sino que somos Muy malos Haciendo nuestro trabajo En el sector público Si te parece Que exagero Pensalo por un segundo Ahí mismo Donde vos trabajas Hay tres mayordomos La única persona A la cual Eso no debería llamarle la atención Es a Batman Toda esa masa descomunal De gente Contratada en el estado Se paga con impuestos Esos impuestos Generan pobreza Para ser más preciso Y lo digo siempre El 40% Del precio De un litro de leche Son impuestos Entonces te pregunto ¿Por qué crees Que el mercado justo Sería distinto? A ver ¿Vas a crear una empresa En un lugar lleno de corruptos Que tiende a los sobreprecios De la sobrecontratación? O sea Vas a hacer lo mismo Que hizo cualquiera Que estaba ahí Pero a vos te va a salir distinto Yo sé que entendés Que es injusto Para un vecino de Rosario Que tenga que pagar Una estúpida cantidad De impuestos Para mantener 11 administrativos Y un mayordomo Por monumento Yo sé bien Que lo entendés Porque vos Misma Lo decís Desde los sectores políticos Y particularmente Desde los legisladores Tomar una decisión Política contundente Y un gesto claro Que sea un recorte Del salario De los legisladores En un 30% ¿Querés que las cosas cambien? Empezá limpiando Tu propio cuarto Empezá despidiendo A todos los ñopis Que tus antecesores Contrataron Deshacés su maldad E inoperancia En lugar de hacer Lo mismo que ellos Porque si haces Lo mismo que ellos ¿Para qué carajo Te votaron? Mientras más dinero Y más poder de decisión Se acumula En un mismo lugar Ese lugar va a ser Más propenso A la corrupción Y eso Claramente También te incluye a vos Y el día Que vos Te vuelvas corrupta Quiero que sepas Algo Cada nuevo mercado justo Cada nuevo ministerio Cada nuevo ñoqui Que vos ayudás A contratar Significa Más impuestos Lo cual significa Más pobreza Esos pobres Van a estar en la calle Cuando antes tenían Una casa Y un trabajo Los vas a llenar de ira Y el objeto De esa ira Van a ser Las ratas hijas De puta Que llenaron El estado de gente Así que me pregunta Es ¿Ese día De qué lado Querés estar? Hoy Sos parte del problema ¿Querés realmente Ayudar a tu vecino? Dejá de subirle Los impuestos Y cagarlo todos los días O te pones a la altura O te corres del camino Si querés saber más De mercado pago No te recomiendo Entrar a Mercadopago.com.ar Porque es de otra empresa Empezamos bien Karen Robándole el nombre A una empresa De mar de plata Tampoco te recomiendo Que vayas al .com Porque ya lo compró Otra persona Hace bastante tiempo Y lo está vendiendo A 30 mil dólares Karen Espero que no gastes 30 mil dólares Para eso Porque en realidad Si pensás un ratito En el nombre En algo distinto Algo que no se haya escuchado Podés conseguir dominios De hasta 10 dólares Por ejemplo Karen dejá de robar Nombres.com Está disponible a 300 pesos Espero que te haya gustado Mucho este video Aunque fue particularmente Argentino Y particularmente local No lo estoy haciendo Con el ánimo De bardear a nadie Sino lo que estoy haciendo Con el ánimo De que entiendas Un ejemplo Muy malo De gestión En el sector público Y además Llegó el día De anunciar El ganador A la remera En la mejor respuesta A un comentario bizarro Y el ganador es Que use máscara No significa que sea cobarde Y ejemplos en la historia Sobran El hombre La máscara de hierro Empezó bien de abajo Como preso político Y terminó siendo rey Claro que tenía la ventaja De haber conocido el Titanic Y está lleno de ejemplos Auténtica valentía Enmascarada En nuestra historia La máscara del zorro La máscara de Jim Carrey Sin contar que tipos Como el mismísimo Bruce Wayne Usaba máscara Para adoptar la identidad De nada menos que Batman Entiendo que no te guste Batman Por todo eso El coronavirus Y los murciélagos Pero no puedes dudar De que el tipo No es cobarde Aunque quizás Si te admito Un poco asexuado Ahora Si tu vida de un tipito enojado Radica en que es asexuado Son un discriminador Y no un inclusivo Quedate con tu odio A la comunidad LGTB Que yo a tipito Lo banco igual Muchas gracias Por haber llegado hasta el final Espero que te haya gustado el video Como siempre Un gran agradecimiento A todos los Patreon Muchísimas gracias Enojados Coléricos Iracundos Berserkers Es gracias a ustedes Que yo puedo seguir haciendo esto Podés ser Patreon Vía mercado pago Mercado justo Depósito Envío bancario Lo que se te ocurra Los modos de pago Son infinitos Escribimos privado Y ya está O el mismo Patreon.com Llegamos hasta el final Y les deseo Libertad Soy un tipo enojado Que está cansado Que le robé el estado Que a mi libertad No la van atacando Me voy a quedar callado Voy a presentar batallas Hasta el final Hasta el final